Grabar, graba, grabando Daniela y Jorge, 1-1 primera Vale, acción ¿Algo como esto? Buenas, 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 bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a un nuevo Storytime Este Storytime va a ser súper hiper mega cortico Porque realmente el bloque con Charlie Perel duró súper poco Bueno, súper poco fue que duró dos semanas Y yo solo estuve una semana La primera semana empezamos a hablar y a trabajar todo el tema de las marcas Él nos explicó un montón de cosas Y grabamos la escena que ustedes ya vieron Si no la han visto se las dejo por aquí ¿Qué pasa? Esa escena fue muy divertido Porque tú podías escoger como el tema que tenías En el sobre que tenías que encontrar Y pues realmente como que yo no quería meterle nada trágico Y le propuse a Jorge Jorge es, o sea, como uno es así súper fan del fútbol como yo Y le propuse ese, pues en 2022 Estábamos en diciembre, estábamos empezando el mundial Yo le dije, Jorge, que el sobre sea como la... Porque si nos han dicho que era como algo que nos dejaba nuestro padre Yo le dije, que el sobre sean unas entradas al mundial A ver si Jorge, ni un segundo Sino que él me dijo, yo no soy cero Yo soy cero de fútbol, pero de una Hagámosla Igual esa actuación, esta tata Me dijo, va, de una Y entonces le pusimos fútbol Lo cual hizo que tuviera un poquito más de comedia y diversión Porque ya la mayoría de nuestros compañeros Había tirado hacia lo dramático Y nosotros pues nada, no la jugamos con las entradas al mundial Y la verdad que fue muy, muy, muy divertido Porque fue como ponerle otro tono Y fue como jugar con las condiciones que estaban pasando En la vida real en ese momento Que era el mundial de Qatar 2022 Entonces fue muy, muy top Que él me la jugara así Y como que ser consciente de esas marcas Que ya después, el año pasado Grabando Pedro Lo sentí súper importante Y sentí súper importante ser consciente de las marcas Y una cosa es las marcas de movimiento Como físico Que tienes que ser súper consciente de llegar a la marca Sin estar viendo la marca y todo eso Que es un trabajo que se va desarrollando más con la práctica Pero hubo una cosa que sí me costó más Y es la marca de cuando la cámara está en movimiento Y llega a ti Y tú tienes que levantar la mirada Este trabajo me costó un poquito más en Pedro Porque era completamente nuevo para mí Así que siento que es súper importante ser consciente De todo tipo de marcas Y empezar a poner en práctica Ya sea en casa, ya sea en cualquier lado Yo aquí ando menos de consejos actorales Pero pues creo que es lo que me ha pasado en mi experiencia Así que siento que ese ejercicio de las marcas Aquí paro, aquí hago pampar Me ayudó un montón ya para después Lo que se venía en Pedro Entonces siento que fue un ejercicio Que pronto no parece tan profundo Pero realmente es súper hiper mega fundamental ¿Qué pasa? Eso fue la primera semana La segunda semana Yo ya tenía etiquetas para Colombia Porque me los habían regalado cumpleaños Y viajaba una semana antes De que saliéramos a ocasiones en el máster Así que pues no estuve la segunda semana Y aparte compré el etiquete Para que me saliera mucho más económico Y poder conocer a mi sobrina Entonces viajé el 11 a Nueva York Ahí estuve tres días Conocí a mi sobrina Estuve con mi mejor amigo Y ya luego me fui a Colombia Por eso no estuve la primera semana Pero siento que esa semana que estuve Fue fundamental el tema de marcas Igual que lo reforzamos más adelante Con Juan Chocalvo Así que bueno Este es el mini story time Recuerden seguir por aquí conectados Si no se han suscrito Suscríbanse al canal Y recuerden por favor, por favor Que voy a estar subiendo un montón de videos Oficialmente ya les puedo decir Que también voy a subir un video De un partido de la Euro Así que súper, súper, muy pendientes Por eso estoy hablando abajito Porque estoy compartiendo Cuarto con mi hermana Mi papá está a una pared de distancia Entonces no puedo hablar duro Porque nos vamos a un partido de la Euro Así que súper pendientes Que este fin de semana Hay actuación Hay Fórmula 1 Y hay Euro Así que nos vemos en el siguiente video Recuerden que con el deporte Y con el arte Podemos salir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!